Muy bien, chicos, empezamos. Bienvenida, Sofía Managayi. Buenos días, profesor. Muy buenos días, ¿cómo estás, Sofía? Bienvenida. Bienvenido, Chumba. Buenos días, profesor. Buenos días, Chumba, ¿cómo estás? Managayi, presente. Chumba, presente. Torres, presente. Bienvenido, Torres. Gracias. Gracias. Muy bien, buenos días. Buenos días, buenos días. Lozano, bienvenida. Lozano, lozano. Luz estrella. Buenos días, Yareli Sánchez. Sánchez, Sánchez, Sánchez. Buenos días, Luz estrella. En unos instantes comenzamos. Buenos días, Luz estrella. Buenos días, Adolio. Buenos días, Adolio. Buenos días, Adolio. Gracias. Muy bien. Ocho en punto. Compartimos. Compartimos. Jalamos por acá. Ahí está. Bienvenida Judy Flores. Listo. Abrimos el open board. Lo abrimos. Analogías alfanuméricas. Alfa significa que son letras. Alfabeto. Numéricas que son números. Es decir, las letras tienen números. O las letras se representan en números. La letra A va a ser el número 1. La letra B, el número 2. La letra C, el 3, D, 4, E, 5, J, 10, K, 11, L, 12, R, 19, S, 20, T, 21. U, U, 22, V, 23, V, W, 24, X, 25. Y así sucesivamente. Este cuadrito de acá. Tienen que dominarlo muy bien. Porque si no lo dominan. Van a tener problemas. Bienvenido, Guaynillo. Un poquito tarde, pero aquí estás. Y así tienen que saberlo, ¿ya? Reemplazan las letras por sus números y encuentran la relación. No se olviden ahí los números. Los números tienen que tomar. Si quieren le toman un pantallazo, qué sé yo. Porque si no, no van a poder resolver los ejercicios. Ahí está. Siguiente. Muy bien. Al resolver los ejercicios, se reemplazan las letras por los números y se busca la regla de correspondencia como si fueran números. Eso es todo. ¿Listo? En sus marcas. ¿Listos? Ya. Ya saben lo que tienen que hacer. Aquí estamos. Empezamos. Sebastián Romero. Admitir a Sebastián Romero. Presente Romero. ¿Alguien está saludando por ahí? Buen día. ¿Quién es? Ah, no, 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 Sofía. Qué bárbara. Ojalá que nadie haya visto. Nina Quispe. Nina Quispe. Presente. Muy bien. Puede ser, no sé. Ah, no, pero la respuesta tiene que ser la letra. La respuesta no puede ser un número. Ah, no, pero estamos viendo números. Oye, pensaba que está bien la respuesta de que sea un número. Y hay una respuesta, y hay dos respuestas, y hay tres respuestas. Sí. 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 manden los números por él. Yo ya lo tengo, seguro. Gracias. 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 La única es mi estimada Manayay. No creo. Mucho tiempo. Esto, esto, esto. Vamos a ver. Fabricio 7. Terminamos con Fabricio. No hay más después de Fabricio. Saludos, buenos días, buenos días. Manayay. La primera. No Yareli. No Luz. Fabricio Chomba. El segundo. Y no hay más. 5 al cuadrado, 25, menos 2 al cuadrado, 4, 21. 3 al cuadrado, 9, menos 1 al cuadrado, 8. 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. 16 menos 9, 7. X vale 7. La segunda sí lo van a hacer. A ver, traten de pensar. Alguna relación a él. A ver. 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 Gracias. Y hay uno, qué bien. Gracias. 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 Muy bien, Yareli Sánchez, Fabricio Sánchez, Fabricio Chomba, Torres, y ahí quedamos. A ver lo que no le hicieron, miren, sumo, 17 más 10, 27, entre 3, 9, 32, más 13, 45, entre 3, 15, 11, más 4, 15, entre 3, 5, la respuesta era 5. La 3, aquí ya vienen las letritas, te va a estar más difícil. A cada letra dale un número, ya, A es 1, B es 2, C es 3, D es 4, E es 5, y G es 7. A ver, vamos a ver si estamos bien. ¿Dónde estamos? El anterior. A es 1, B es 2, C es 3, D es 4, E es 5, F es 6, G es 7. ¿Está bien? Solamente están los tres primeros. A, B, C, D, E, F, G. Con esos datos, más que suficiente. ¿Qué número, qué letra será? ¿Qué letra será? Hay dos. ¿Qué letra será? ¿Qué letra es? Gracias. Gracias. Muy bien. Alguien que ponga stop, 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 stop. Alto. Alguien puso alto. Listo, ya está. Vamos a hacer la 3 y la 4 y luego vemos la respuesta. Uy, la 4 no sale acá. ¿Por qué no sale? Le vamos a pasar al otro lado. Ahí está la 4. Salió. Ahí el valor numérico. Uy. Se escapa la 4. Qué barro. Ahí está la 4. Ahí el valor numérico en la siguiente analogía. Ahí está. Listo. E, N, G, D, incógnita. I, C, P, L. ¿Aso? ¿Y el número? No, esas son las anteriores. No, 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 no Gracias. 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 Muy bien. Alguien que ponga stop, 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 stop. No lo tengo. ¿Por qué no ponen stop? No me escucho. Vamos a ver. ¿Está listo? No. Ahí a Benjamín. Muy bien, Benjamín. Te felicito. Ahí lo vamos a dejar. y nos vamos, minimizamos acá, nos vamos al opening. El número 1. Ahí está. Miren, la 1, vamos a trabajar. X es igual a 4 al cuadrado, este 4 al cuadrado, menos este 3 al cuadrado. 16 menos 9, 7. Número 1 es 7. Ahí está. Lo que habíamos dicho. El número 2. El número 2 era, se sumaba, 17 más 10, 27, entre 3, 9. 11 más 4, 15, entre 3, 5. 11 más 4, 15, entre 3, 5. Ahí está la 2. La 3. Ahí es la que sigues, ¿no? D. A, B, C, D es número 4. A, B, C, D. Y C es 3. Se multiplica. 4 por 3, 12. ¿Y qué es de 3, 12? 12 es L. La respuesta es la L. Ese que está acá es L. La respuesta no es 12. La respuesta es la L. L, 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 L. La 4. Se sumaba y se agregaba 2. Sumamos D, que es 4, le agregamos I, que es 9, es 13, y se agrega 2. Acá se suma E más G más 2, N. C más L más 2, P. Y esto es 15. ¿Y quién es 15? S, Ñ. Es decir, la 4 es Ñ y la 3 es L. Vamos a ver a quién le ponemos su punto. L y Ñ. Vamos a ver, ¿ya? Pero ahora lo que vamos a hacer es centrar esto. Ahí bien bonito. Ahí está. Y le toman un pantallazo y sale para que lo puedan trabajar, ¿ya? Los que quieran le toman un pantallazo y ahora lo subo para que lo tomen en la parte de abajo, la 3 y 4. Un pantallazo y listo. Ya está. Y ahora minimizamos. Esto de acá lo ponemos por acá. Y vamos a ver los 20. Pero la 3 y la 4 debían ser letras. Uno sí lo puso, el otro no lo puso. Así algunos lo han puesto. Los dos deben ser letras. A ver, a ver, a ver. Esta es la anterior. Acá empezamos. La letra era L. L. Manayay. Torres. Romero. Manayay. Torres. Romero. Después no hay más. Los que han puesto número está mal, pues. Ahora la otra es Ñ. Manayay. Manayay. Ah, Manayay. Torres. Manayay. Torres. Manayay. Torres. Y está el stop. Nadie más. Muy bien. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora abrimos acá. Ah, sí. Acá hay un error. Es decir, analogía alfanumérica. Pero si tú ves las letras. Si acá hay una letra. Mira. Mi estimado. Acá hay una letra. Y acá hay otra letra. Acá no va a haber un número. Pues acá tiene que haber una letra. Obvio. Elemental. Muy bien. Seguimos. Podrán hacer el que sigue o ya lo hago. No sé. Vamos a ver cómo estamos con los orales. Hay orales, hay orales. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco orales. Y son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y hay más de la mitad. Sí, hay más de la mitad. Muy bien. Entonces, lo hacemos nosotros. Tranquilos, despacio. Lo hacemos. La cinco. Presten atención. Ahí haré el valor del espacio vacío. Acá son alfanuméricos. Letras y números. Hay un A, hay un C y hay un D. Hay un 7, hay un 3 y hay un 4. Hay un H, hay un K y acá debe haber una letra. Hay un 9, hay un 1 y acá debe haber un número. Hay un M, hay un G y hay un S. Hay un 12, hay un 5 y hay un 7. Muy bien. Las letras. Las letras. H vale 8. K vale 11. Lo sumo. Las letras se suman. Ya. A y C me da D. M más G me da S. H más K me da R. O sea, acá tiene que haber un R. Ahora, ¿qué pasa con los números? Los números se restan. Mira. 7 menos 3 me da 4. 12 menos 5 me da 7. 9 menos 1 me da 8. Entonces, la respuesta es R8. R8. Se trabaja doble, se trabaja primero las letras y después los números. No está muy fácil. Muy bien. La 6. Acá hay un 1 y acá hay un 3. Acá hay un 2, un 4 y un 3. Parece que es la semisuma, ¿no? 2 más 4, 6. La mitad, 3. 1 más 3, 4. La mitad, 2. ¿No? Y ahí está. Y las letras. Bueno, aquí están los números. Y las letras serían 6R. 5 y 7, 2. La mitad, 6. ¿Ya? 5, 6, 7. Ahí está, ¿no? Es la mitad. Ahí está. Y la letra era R. Entonces, la respuesta era 6R. Está clarísimo, clarísimo. Más claro que el agua. Ahí está. Después lo dejo quieto para que le tomen un pantallazo. La 7. Hallar el valor del espacio. Ya tenemos que hallar el valor del espacio. Acá hay un 7 y acá hay un 3. ¿Cómo llego al 4? 7 menos 3, 4. Acá hay un 5 y acá hay un 3. Y acá hay un 2. 5 menos 3, 2. Acá hay un 9 y acá hay un 4. 9 menos 4, 5. O sea, el de acá es 5. 9 menos 4, 5. ¿Ya está? Ahora, ¿qué haríamos con las letras? También se restan. También se restan. ¿Ya? N menos L da C. M menos H da E. X menos G. X es 25. G es 7. Me da la letra 18. ¿Y cuál es la letra 18? Es la letra Q. Busco mi tablita. Busco mi tablita. Entonces, es 5Q. La tablita tienen que trabajarla siempre. Debe estar en su cabeza. Tienen que saberla de memoria. ¿Ya? Ahí está. Y ahora, la 8. Ahí estamos, la 8. Ahí haré el espacio. Muy bien. Vamos a ver. 1, 3, 2. 3, 5, 4. 2, 4, 3, pues. Porque 2 más 4, 6, sumitado. O sea, fácil. Ya hemos visto una igual. ¿Ya? Y en las otras es la suma. C más D me da la letra G. D más B me da F. Y B más A. 2 y 1, 3. Me da C, pues. C es la 3. Entonces, la respuesta es 13. Estaba fácil. No estaba muy difícil. Lo centramos. A ver. Ahí que esté bien centrado. Ah, ahí entra todo. Tómenle su pantallazo y ya lo pueden trabajar rapidito. Pues, ¿no? Lo trabajan rápido, 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 rápido. Sin mayor problema. Bien. Ustedes tienen que habilitarse, es parte de las TICs, a trabajar con calculadora científica. Si no la tienen, la pueden ubicar en Google. En Google tiene calculadora científica. Ahora vamos a hacer ejercicios para que todos tengan nota con calculadora científica. La pregunta es esta. Siguiente. Hallar la suma de cifras de E. Hallar la suma de cifras de E. Creo que mejor lo... Este no, porque aquí nos sale bonita la letra. A ver, ¿dónde lo podemos poner? Aquí. Aquí, aquí, aquí. Vamos al final. Aquí. Acá. Listo. Ahí lo vamos a... Ah, no, en este. Acá. Allá la suma de cifras de E igual... Ah, faltan 10. Esa nada más, ¿eh? Una sola para que todos tengan nota. E igual... A 23... Uy, no salió 23. Elevado. Para que sea científica, a la quinta. Allá 23 a la quinta. Suman sus cifras y me dicen la respuesta. Ahí está. Ahí está. Bien enmarcado. Y le vamos a poner un 40. Ahí está. Le vamos a poner... Arial Black. Aso. ¿Cuánto suman las cifras de 23 a la quinta? A ver, intenten hacerlo. Para que todos tengan 20. Gracias. No. 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 Todos tienen que hacerlo, porque está recontra fácil, para que todos tengan un 20. Gracias. Gracias. A ver, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y hay 8, falta uno nomás. Gracias. La respuesta no es el número, sino la suma de cifras del número. Suma de cifras del número. Bien, ya no hay más, creo. Aquí abrimos el último, va a ser mi estimado... Espere, ¿quién es Espere? Chomba. Ah, no, pues no es letra, es número nomás, porque es otro ejercicio. Ya, nos quedamos con Chomba. A ver, aquí, aquí, aquí. Manayay, muy bien, Manayay. 4. No sumaste, no sumaste, no sumaste. Sebastián, ¿quién es? Torres, creo, ¿no? Romero. Romero, eso. Y él iba... Y él iba a dar a Torres, está bien, qué bueno que... No, Torres también lo hizo, pues. Está bien. Muy bien. Está muy bien. Y Chomba. Listo. Ya está. Ahí están cada uno. Hoy día, Chomba tuvo 3, 20. Manayay tuvo 4. Romero tuvo 2. Sánchez, 1. Y Torres, 4. Muy bien, Torres. Muy bien. Cerramos acá. Minimizamos acá. O dejamos de compartir. ¿Dónde está compartir? Compartir, compartir, perdón. Dejar de compartir. Y miramos que todos tengan... Yareli, está muy bonita tu catedral. No sé, es la catedral de Lima. Pero tú no estás, Yareli. No estás. ¿Te has ido a la misa? Dime. ¿No fuiste ayer? Ahora sí. Muy bien. Yudi, Torres, Yareli. Yair. Yair tiene un perrito atrás. Extraordinario. ¿Qué perro? Vaca. ¿Qué cosa es este, Yaira? No sé. Bueno, pero está muy bien. Está extraordinario ahí. ¿A quién quiere chapar el animalito? Está que corre, corre. Muy bien, Chomba. Muy bien, Sofía. Sofía fue la primera que ingresó. Guainillo. Y Romero. Muy bien. Los felicito. Todo el salón, el 100%, trabajando con su camarita. Chicos, hoy día mismo, hoy, envíen su clase y la tarea que está fácil. Ya hoy día es sobre 18. Otro día va a ir bajando un poquito, un poquito, un poquito. No está difícil. ¿Ya? Si no suma, resta. Si no resta, multiplica. Si no multiplica, divide. Eso es todo. Y miren su tablita. A es 1, B es 2, C es 3. Mirando la tablita, sale al toque. ¿Ya? Y algunos ya se lo deben saber de memoria también, pues, ¿correcto? Muy bien, chicos. Fue un placer verlos. Y ahora sí, nos vamos. El perro es el de... No sé, Malu, ¿quién puso? Ya pues, Judy, te pasa, Judy. ¿Cómo va a poner eso, Judy? Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Judy tenía que ser. Muy bien, nos vemos. Bye, bye. Cuídense. Ya. Nos vemos, profe. Nos vemos. Ya nos vemos. Buen día, profe. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.